Este miércoles, al filo de las 17.30 horas, se reunieron los aspirantes panistas a la Alcaldía Capitalina con la Comisión Nacional de Asuntos Electorales del CEN. Así lo informó el coordinador de la bancada panista, Jesús Martínez, confirmando la presencia de al menos cinco de la lista de más de diez aspirantes, en los que desfilan hombres como Rubén Camarillo, Juan Antonio Martín del Campo, Fernando Herrera y el propio Jesús Martínez. En la lista no figuran ni el delegado de la Zagarpa ni el exalcalde Alfredo Reyes, entre otros. El legislador en el Congreso local dijo que por su parte, él ya lleva una propuesta de plan de trabajo y además de una lista de más de mil firmas de miembros activos y adherentes que lo apoyan en su candidatura. Vamos a tener ya entrevistas los aspirantes a la presidencia municipal para ver precisamente los perfiles de cada uno de nosotros. Tengo entendido que al menos vamos a ir cuatro o cinco el día de hoy. Bueno, Toño Martín del Campo, que es compañero de la bancada, Fernando Herrera, hasta ahorita Rubén Camarillo, que también por ahí ya está sonando. Por supuesto que sí nos pone de cierta forma en desventaja porque mientras ellos ya andan plaseándose, nosotros todos estamos esperando a ver quién es el candidato a la presidencia municipal. Por último confirmó la visita de César Nava y del delegado Jorge Osejo, pero a la reunión no acudirá al gobernador Luis Armando Reynoso, pues en la rueda de prensa reiterarán el apoyo al candidato Martín Orozco Sandoval. Con imágenes de Ángel Martínez, informo para Ultranoticias, Diana Lomelín, aquí donde tú vives.